¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esto ya quedó listo. ¿Ustedes les provocan tomar algo? ¿Quieren un chocolate caliente? ¿Algo bien delicioso? Sí. ¿Qué me encargo de eso? Es rico. Papi. De este lado puedo colocar un laboratorio para inventar cosas nuevas. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras en esta casa. Es tu casa, Juan Andrés. Ya, mi amor. ¿Y sabes qué? Vas a sonar colegio. Chévere, ¿no? Bueno, Juan Andrés, a dormir. Ya está muy tarde, vamos. Sí, mi amor, a descansar porque mañana tienes que madrugar, ¿no? Yo. Mañana hay colegio, señor. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, papi. Hasta mañana, mi hijo. Gracias. Muy bien. Guanchito, papito, ¿ya se levantó? Guanchito. 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 Juan Andrés. Juan Andrés. ¿Dene? ¿Juan Andres? ¿Dene? ¡Carlos! ¿Qué te pasa, Andrea? ¿Qué son estas marcas? ¿Dónde está Juan Andrés? ¿Me muere el niño? No sé, Carlos. Yo no sé dónde está. No sé. ¿Qué pasó, Aníbal y el resto de la casa? Yo no sé. Juan Andrés. Pancho, Juan Andrés. ¿Qué se hizo? No está en ningún lado, mi amor. ¿Dónde está Juan Andrés? ¿Qué es esto, por Dios? Mi amor, el niño. Yo no sé, Carlos. Yo no sé. Yo voy y todo. Busqué todas partes de papá. Dios mío. Mi esposa fue esta mañana a despertar al niño y él ya no estaba. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Diez. ¿Pero qué fue lo que pasó en la habitación? No sé, no sé. Nosotros nos despertamos y cuando fuimos a mirar estaba llena de marcas extrañas y cosas raras, no sé. Vargas, Rodríguez, registren todo y verifiquen que nos puede servir de evidencia. ¿Pero usted no escucha ningún ruido? No, no, nada. ¿Qué le digo? Nada. Si quiere, vamos por aquí a usted mismo. Nos despertamos y ya estaba así. Ellos saben lo que están haciendo, ¿sí? Ellos nos van a ayudar a encontrar Juan Andrés. Yo no creo, Carlos. Yo no creo. Aquí está pasando algo raro. Yo sé. Yo sé, pero tenemos que dejar que nos ayude. Tranquilízate. Está bien, pero yo voy a buscar otra ayuda. Señor Benavides, acompáñenme, por favor. Sí. No, no. ¡Sí! ¡Gracias! Séptima Puerta Historias Inexplicables Buenas Estoy buscando a los investigadores de la revista Sí, señora ¿Somos nosotros? Es que necesito que me ayuden Mi hijo desapareció Qué pena con usted, pero nosotros Pues no podemos hacer nada Es mejor que hable con las autoridades No, es que la policía lo está buscando Pero ellos no lo van a encontrar Señora, vengan, sientas en contra Anoche mi esposo y yo acostamos a Buenembrez en su cuarto Y esta mañana cuando lo fui a levantar La habitación estaba completamente destrozada ¿Cómo así? ¿Qué estaba destrozada? Estaba llena de marcas Como si alguien hubiera entrado y hubiera hecho todo eso ¿De pronto su hijo está en otro sitio? ¿Buscaron bien en la casa? Buscaron por todas partes y el niño no aparece ¿No me parece que sería bueno ir a mirar esas marcas? Por favor, se los suplico Yo no voy a encontrarle a mi niño, ¿sí? ¿De aquí fue donde desapareció? Sí, ahí lo dejamos anoche ¿Estas marcas han estado siempre? No Esas marcas no estaban antes Carlos, ellos son los investigadores de la séptima puerta, ¿te acuerdas que te conté? La revista de eventos paranormales Sí, sí, pero la policía ya estuvo acá Ellos estaban investigando y nos dijeron que nos iban a llamar cuando supieron algo ¿Y estas cajas? Es que ayer nos mudamos ¿La casa es nueva? ¿Es la primera noche que pasan en la casa? Sí, sí, sí Ayer nos mudamos, pero la casa la entregaron la semana pasada ¿Y de todas las cosas que hay en la habitación, falta algo? Bueno, por supuesto, pues el niño ¿Pero falta algo más? No, 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 todo está igual Lo único son estas marcas que están en la pared ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado con Juan Andrés? Pues, hombre, lo único que le podemos decir por ahora es que nos vamos a la revista para investigar Desde esto que está aquí no podemos decirle nada en concreto No sabemos dónde puede estar su hijo por ahora Obviamente, cualquier cosa que encontremos los vamos a llamar inmediatamente Por más que investigo, no encuentro nada parecido a lo que vimos en esa casa Estas marcas son bastante particulares Y aquí hay una cosa ¿Estas fotos son las mismas que estas? No, todas son tomas diferentes Entonces, ¿por qué esta beta blanca, Bea? Sí, sí, eso también vi yo De hecho, quería mostrarle algo Pues, no sé, si me ocurre esta idea, ¿qué tal si las unimos? Mira lo que se forma Jenny Sí, yo lo que veo ahí es un rostro Es lo que yo veo también ¿Y entonces, por qué no lo vimos allá? No sé, no sé A mí me parece que deberíamos ir a esa casa A revisar otra vez bien ¿Qué tal que haya parecido otra cosa? Vamos Además, esto no estaba así Sí, esas marcas han crecido más Jenny, tome fotografías, tómelas Mire Parte del rostro ya se distingue bien Sí, parece que es la cara de un hombre Jenny, tome las fotos, pero desde el mismo punto que tomó las anteriores Yo sé De dónde es esto, creo Yo lo leí ¿De qué habla? No sé, no sé Terminé de tomar las fotos y Y miramos en la revista qué es exactamente Pero a mí me parece que es algo así como un artículo que vi yo en... No puede ser No puede ser Lalo, ¿dónde está mi hijo? Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? Mira, que nosotros queremos tener una pista que nos puede servir mucho Yo sé que es difícil, pero ustedes tienen que guardar calma Tener un poco de paciencia Nosotros estamos haciendo todo lo posible Confíen en nosotros, tranquilos Tomás, usted dijo que ese caso se parecía a algo que había leído Sí, precisamente lo tengo aquí en el computador Mire, las marcas son las mismas y presentan color rojizo Véalo, desapariciones por altos niveles de concentración de energía En 1948, en el poblado de Wilhelm, Inglaterra Se presentó una extraña desaparición de dos miembros de la misma familia Mientras dormían en su casa Aunque las investigaciones de las autoridades nunca pudieron precisar las causas de la desaparición Ni el paradero de los desaparecidos Algunos expertos que visitaron el lugar de los hechos Concluyeron que las marcas de color rojizo Y el estado de deterioro que presentaba la habitación Donde ocurrió la desaparición Provenía de un extraño fenómeno de concentración energética Del cual aún se desconocen sus causas Junto al caso de Idaho Son los únicos documentados hasta el momento Claro, las marcas pueden ser producto de la liberación de esa energía Sí, puede ser eso El fenómeno que está ocurriendo en esa habitación Puede ser el mismo que menciona este artículo Lo que no concuerda Es la cara que vimos en las fotografías Sí, pero eso puede ser la manifestación de lo que la está concentrando ¿No le parece? Eso es lo que tenemos que investigar Bueno, yo voy a revelar estos rullos Si esa habitación cambia, lo más probable es que las putas también ¡Carlos, ven! ¿Nené, es usted? Juanchito, papito Bebé, no se escondan Juanchito, mi amor, venga Chiquito, venga Andrea Andrea Andrea, ¿qué pasó? Ahí está el niño, Carlos Ahí está el niño Andrea, ven acá Enciéndete Tranquilízate, cálmate Yo sé que esto es difícil Pero no vamos a perder la calma Es la única manera para encontrar a Juan Andrés Ninguno de los dos sabe que es lo que está pasando Por eso la única solución es esperar a que lo encuentre Encálmate, tranquilízate Yo vi a mi niño moverse en las paredes Yo lo vi moverse de un lado a otro Carlos, yo no me lo estoy imaginando El niño está en las paredes Sí, yo sé, yo sé Por eso le estabas hablando a la gente Sí, no hay que licenciar Carlos, el niño está ahí Por favor, créeme, ¿sí? Ven, ven acá Ven, ven Tomás Mire Mire las fotos A ver Claro El rostro está mucho más claro El rostro está mucho más claro No hay duda, Jenny Es la cara de un hombre Sí, pero mire esta Aparece otra cara Tomas algo Debe estar originando eso O alguien Con certeza no lo sé Yo lo estuve pensando muy bien Y yo creo que lo más conveniente Es que hagamos un barrido de termopresencia En la habitación ¿Usted sí cree que esa sea la mejor forma De saber dónde está el niño? Claro Es que con la técnica de termopresencia Podemos ubicar La energía que hay en esa habitación En los cuerpos rígidos y sólidos Esa técnica no tiene pierde, Jenny Cualquier energía concentrada Que esté en la habitación La vamos a ubicar Ya sea en la pared O en el piso Sí, pero es que encontrarle Aplicaciones a lo desconocido Con tecnología No me parece la mejor forma De encontrar a ese niño, Tomas Es que si encontramos Esa concentración de energía Lo más probable Es que lleguemos a la fuente Y así podemos encontrar al niño Bueno, bueno, es por ir Haga lo que quiero tomar Yo voy a avisarle a Carlos Y a Andrea de una vez Que vamos a hacer eso en la habitación Tenemos unas fotografías Que nos parece importante Revisen muy bien Por favor ¿No les muestro, por favor? Estas son las primeras fotos Que tomamos Acá las marcas no están muy definidas El color todavía no ha aparecido Yo no veo nada diferente De lo que ya habíamos visto antes Aparentemente sí Mira lo que pasa Cuando las organizamos Es un rostro Sí, y nosotros tomamos Unas segundas fotografías Para compararlas con las primeras Acá las marcas ya están muy definidas Ya aparece el color Y le aparece un nuevo rostro Mira Este es Juan Andrés Este es Juan Andrés Este es Juan Andrés Este es mi hijo Es Juan Andrés Yo sabía que él estaba ahí Yo sabía ¿Cómo es que usted sabía? ¿Usted lo vio? Andrea, había unas sombras En la habitación que pasaron Pero yo no le creí Este es Juan Andrés Mi corazón de madre Me lo dice El niño está ahí Nosotros creemos Que en la habitación Hay una alta concentración De energía No sabemos Que la puede producir Pero cuando estos fenómenos Se dan La energía tiende a desplazarse Y a producir una dislocación ¿Qué es lo que le pasó A alguien de ustedes? Mejor dicho Podríamos decir Que Juan Andrés Está en un mundo paralelo Entre paredes En algún lugar Debido a ese desplazamiento De energía Por eso son las marcas Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer Para que mi hijo vuelva acá? Hay que ubicar la energía Y tratar de liberarla Esa es la única manera De salvar al niño ¿Y ese aparato es para qué? Vamos a utilizar Una técnica de temperatura Y color Para ubicar fuentes de energía ¿Y la ropa para qué es? Esto proyecta una luz infrarroja Y la ropa de este color Es neutra a la luz No hay interferencia ¿Listo? Jenny Todo lo que está en color azul Significa inmovilidad Ausencia de energía Como una lámpara Así deben ser todos los objetos Y lo que usted vea En color rosado Amarillo o rojo Significa que es una fuente de energía Con ese aparato Parece que todo estuviera congelado Esa es la idea Lo que usted vea En colores cálidos Significa que está vivo Pero nada cambia de color Tomás Cada cosa está más azul Que la anterior Sí Eso es lo que lo entiendo Aquí se supone Que hay una gran cantidad De energía Y deberíamos haberla visto Casi que de inmediato Tomás Mire Prenderá a luz Jenny ¿Qué está pasando Tomás? No sé Jenny No sé por qué cambia todo Con la termopresencia Este es un sitio De energía concentrada Es más Hasta parece que no hubiera Habido un desplazamiento ¿Pero qué? ¿Al fin él no está aquí o no? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Yo tampoco Yo tampoco Salgamos ¿Qué pasó? ¿Encontraron algo? No, nada No encontramos ninguna fuente de energía Lo que está pasando En este cuarto Nos desconcierta Tomás es mejor Que lo vean con sus propios ojos ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? No, venga No, no, no Entra así Usted no puede entrar así Y como por qué No voy a poder entrar Yo necesito saber ¿Qué está pasando con mi hija? Pero es que ustedes No se pueden exponer A los rayos de la termopresencia No me importa No me importa No Ustedes de qué me están hablando Jenny ¿De qué se trata esto? Es que la habitación está igual Aparentemente sí Pero cuando usamos el aparato Que nos ayudó a ubicar la energía Ocurre algo muy extraño Es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Le juro que vamos a investigar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí me entiende? Yo creo que esa energía Abrió un umbral, Tomás ¿Un umbral? Los que alteran el tiempo y el espacio Sí No, no, Jenny No Tomás, un umbral se forma Por alta concentración de energía En ese cuarto la hay Usted sabe que son puertas Que comunican tiempo y espacio Yo creo que debemos Pedir ayuda de una medium Ella nos puede ayudar a encontrar la respuesta a lo que necesitamos ¿Por qué me hace esa cara? No, no, si con la técnica que usamos no pudimos encontrar nada Mucho menos los poderes de una medio Jenny, aquí estamos armando un rompecabezas Lo que pasa es que no hemos podido Tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo Por eso mismo, ella nos puede ayudar a organizar esas piezas Tomás, usted sabe que una medio se puede comunicar con espíritus Sí, yo no niego eso Pero es que esto no se trata de espíritus Esto es otro fenómeno totalmente distinto Y no nos podemos fiar por los supuestos poderes de una medio Sí, y dígame, ¿de qué sirve su tal mi presencia? Tomás, déjeme usar otros caminos ¿Por qué no podemos usar la medio, no? Porque usted dice Bueno, está bien, está bien Vaya, hable con su amiga la medio Mientras yo trato de unir este rompecabezas Sin perder el tiempo con usted Vaya Al principio nosotros creíamos Que se trataba de una acumulación de energía Lo que había en esa habitación De hecho, encontramos casos parecidos en internet Fuimos a la habitación Llevamos un aparato que Tomás insistió en llevar Pero no pasó nada Bueno, sí ocurrió algo extraño Con la luz de la máquina Todo se veía como si no hubiera pasado Absolutamente nada ¿Entonces no encontraron nada? No, no, no Todo se veía normal Claro que sí tenía la sensación de estar en un lugar completamente distinto Probablemente hay mucha acumulación de energía en ese lugar Por los espíritus Ellos son caprichosos Juegan con nosotros A veces nos dejan ver lo que quieren Y a veces lo que estamos buscando Los espíritus pueden acumular mucha energía Y crear umbrales Los umbrales son como puertas, ¿cierto? Pues sí, tienen relación Un umbral es la casa de los espíritus Ellos se mueven allí Abriendo y cerrando puertas Y en cada una de esas puertas Puede haber un lugar y tiempo distintos Entonces lo que pudimos haber visto en ese momento Es la misma habitación pero en otro tiempo Pues sin asegurártelo Creo que sí Claro, claro Eso explicaría el por qué vimos la habitación sin las marcas que ya conocíamos Lo que sucede con los umbrales Es que ellos pueden abrir muchas puertas al mismo tiempo Confundiendo los lugares Por eso hay que tener mucho cuidado Porque no sabemos si lo que estamos viéndose El pasado o el futuro O peor aún Una mezcla de los dos Eso solo lo sabe el que abre la puerta Entonces tenemos que contactar ¿Quién está abriendo esa puerta? Es la única manera de averiguar qué pasó con el niño Jenny La energía que hay en un sitio Puede ser el umbral Pero puede que el umbral no esté alojado ahí exactamente Tal vez algo lo haya atraído hasta ese lugar Los umbrales nunca resultan de energía buena Los que llaman al umbral son los espíritus humanos Los que tienen ataduras Los que no quieren seguir más en ese estado ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que está ahí está buscando algo Y si lo encuentra Las consecuencias no se pueden conocer Ya se lo dije Ellos son caprichosos Y los que abren umbrales no son aún más Puede ser muy peligroso que encuentre lo que esté buscando Por eso Por eso tenemos que encontrar el origen del umbral De eso depende la suerte de ese niño Tenemos que contactarlo como sea ¿Y si usamos la tabla Ouija como método de investigación? No sé Si es un espíritu podríamos contactarlo Puede funcionar Aunque no sé lo que pueda pasar Esperemos que los espíritus nos abren la puerta correcta Que si no Podemos terminar sin saber el paradero del niño Y perdernos nosotros mismos Es fácil ¿Cómo le fue? ¿O no? Venga Mire primero esto Claro, lo encontré Dios mío, esto es una puerta Claro, esto confirma lo que me dijo la media En esa habitación hay un umbral, Tomás Claro Y el umbral como afecta tiempo y espacio Por eso con la técnica de termopresencia no pudimos ver nada Todo estaba normal Como estaba el cuarto antes de que se llevaran al niño O sea que lo que nos queda por averiguar es quién abrió el umbral y por qué está ahí Sobre eso también estoy investigando Y encontré algo que nos pueda ayudar ¿Qué? Grabaciones psicofónicas Ay, me tomas otro aparato No, son sonidos y voces que provienen de un mismo lugar Según este artículo Han grabado voces y sonidos que provienen de este mismo fenómeno que estamos investigando Bueno, igual yo no creo que sea necesario Clarisa, la medio, va a usar una tabla ouija para comunicarse con el espíritu de Nude Jenny, una ouija es estar sometido a los movimientos de una medio Nadie ha podido comprobar que lo que sale de una ouija sea por una energía independiente del que la mueve Pues a mí sí me parecía que no mueven espíritus o energías ¿Por qué? ¿Por qué mis métodos no son útiles en los suyos? Sí, déjeme, Tomás, déjeme probar esto, a ver si se puede Está bien Pero yo sí voy a probar con mi psicofonía No creo que eso haya interferido con la medio Séptima puerta Ay, Andrea, menos mal llamo Creemos a ver qué es lo que está pasando en la habitación ¿Qué? ¿Quién está segura? A ver, Andrea, hagamos una cosa Nosotros ya salimos para allá con una persona que nos va a ayudar No se preocupe Ok, hasta luego Mira, Andrea ¿Qué dijo? Están desapareciendo las marcas de las paredes Tengo que buscar a la nena y nos vemos en la casa Tomás, ¿ya llegó? Sí, sí, hace un rato está arriba Probando unos equipos nuevos que trajo Espero que en la situación Ella es Clarisa Es una mémica Clarisa y ellos son los padres del niño ¿Y ella cómo nos puede ayudar? La concentración de energía que hay en el cuarto Al parecer pertenece a un umbral Clarisa está acá para ayudarnos a descubrir la razón por la cual ese umbral está en la habitación del niño ¿Desde cuándo está así la habitación, señora? Hace tres días El primer día cuando desapareció mi hijo La habitación amaneció llena de marcas Segundo tomaron un color rojizo Y yo no sé qué pasa Pero están desapareciendo Definitivamente ese umbral Y lo que sea que lo haya abierto También lo está cerrando Sí Los ciclos de los umbrales son impredecibles Y si no logramos saber nada Antes de que se cierre Será muy difícil descubrir Qué pasó con su hijo Antes de que comencemos Quiero advertirles que lo que vamos a hacer ahora Puede que no dé los resultados que esperamos Un umbral es infinito Y sus conexiones de tiempo y espacio Son múltiples simultáneamente Así que tenemos que estar todos muy concentrados pensando en el niño Por favor, tómense de las manos Desde la oscuridad, Pidurús Saliste de este espacio y es aquí donde tienes que regresar Marca la pauta que ata y mira las cuerdas que forman tus ojos Acércate Aquí está el tierno regazo Usa el puntero y marca el sendero Joaquín Martínez Joaquín Ha llamado al umbral Se fue ¿Cómo que se fue? Si no, no dijo nada del niño No entiendo qué pasó No quiso hablar Sentía la presencia Pero no pude verificar de qué tipo era ¿Y el nombre qué significa? No lo sé Pero no es de quien contactamos Insistía demasiado Solo quería que supiéramos ese dato Pero no entiendo qué significa ese nombre Nosotros no conocemos a nadie que se llame así ¿Y por qué pedía que lo escucháramos? La grabación, Tomás Revísela Joaquín Martínez Joaquín Martínez Joaquín Martínez Año 1994 ¿Es él? Es la voz de mi hijo Esa es ¿Es él? ¿Pero quién es el hombre que habla ahí? No entiendo ¿Y ustedes están seguros de que esa es la voz de su hijo? Por favor, es mi hijo Yo no lo confundiría Sí, sí, Andrea tiene razón Ese es buen interés ¿Y la voz? ¿La voz del hombre la reconoce? No ¿Quién la reconoce? ¿Tú? No, yo tampoco Entonces tenemos que buscar cuál es la relación de esa voz con el hombre Bueno, yo creo que eso es en todo lo que yo les puedo ayudar Ya, por favor, hágalo que sea necesario Tranquila, tranquila Vamos a seguir investigando Sabemos que nosotros tenemos que buscar cuál es la relación de esa voz Sí, sí, Capi, necesito esos datos lo más pronto posible Sí, sí, yo le doy una invitación Ok, bueno, gracias ¿Qué dijo? Que se va a poner a investigar ya mismo, que apenas tenga datos nos llama Vea, yo estuve investigando aquí en el directorio telefónico El listado de las personas que coinciden con ese nombre y es... Es demasiado lo que hay Pues, Tomás, la verdad Yo no sé ese nombre que tenga que ver con ese niño O con el lugar O a lo mejor tiene que ver con lo que está llamando el lugar, no sé Claro Eso tiene que ser ¿Qué? ¿Está llamando? Carlos y Andrea nos dijeron que habían comprado esa casa recientemente, ¿no? Entonces, el anterior propietario debe ser Joaquín Martínez Sí, sí, eso tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, hagamos una cosa Pues vamos con Carlos, ¿no? Yo me voy a la casa de los Benavides Y usted confirme esa información con su amigo el Capi Ya vengo Ok Usted nos había comentado que había comprado la casa recientemente, ¿es verdad? Sí, sí, sí Tan solo la terminé de pagar la semana pasada y me la entregaron ¿Pero eso qué tiene que ver con esto? A ver, porque es probable que el nombre de Joaquín Martínez esté relacionado con la casa Mejor dicho, nosotros creemos que él es el antiguo dueño de esta casa Pues no sé, yo la casa la compré en una inmobiliaria, no tengo ni idea de eso Usted debe tener las copias de las escrituras Ahí podemos verificar los antiguos propietarios Sí, pero mire, estamos de trasteo, no tengo ni idea, no me puedo decir Yo la vi en la cocina ¿Se está seguro de eso? Permítame Gracias Sí, aquí está Un tal Joaquín Martínez vendió la casa a una inmobiliaria en 1999 Él fue el dueño de la casa unos meses antes de venderle la inmobiliaria Eso concuerda con lo que había en la grabación Claro Bueno, ahora nos toca buscar al señor Martínez Para entender por qué él está ligado con el umbral Capi, ¿estás seguro que solo esos tres coinciden? Perfecto Capi, le debo 20 mil, gracias Un beso, chao Jenny Efectivamente el nombre de Joaquín Martínez estaba en las escrituras Él es el antiguo propietario Bueno, pues según los datos que me dio el Capi Este señor trabaja en el banco de los hombres Sí, entonces averiguemos en ese banco Señorita, gracias Mire, es que tengo que entregarle un paquete al doctor Joaquín Martínez ¿Usted me puede informar si está ubicado en la sede principal o en otra? Ah, perfecto ¿Listo? Muchas gracias No le conocía esas habilidades Es que nosotros trabajamos en una nueva publicación Y queremos hablar con el doctor Joaquín Martínez Porque él fue nominado ejecutivo del año, imagínese Queremos hacer un perfil de él Ok, regalen un segundo por favor Bueno, gracias Doctor, muy buenos días Aquí hay dos personas que vienen de la revista La Séptima Puerta Quieren hacerle una entrevista acerca de su nominación ejecutiva del año Ok, bueno, perfecto ¿Qué siguen, por favor? Bueno, me comentan que ustedes son periodistas A ver, sí señor, lo que pasa es que ahora estamos en un caso que lo involucra usted ¿A mí? ¿Pero yo qué tengo que ver con eso? La familia Benavides recientemente acuerdó a mi casa Y solo un día de estar ahí el hijo de 10 años desapareció inexplicablemente Bueno, pero yo le repito la pregunta ¿Yo qué tengo que ver con eso? Que la casa de los Benavides Puedes proponer Yo no sé si ustedes estén enterados Pero existen otras instancias que les pueden ayudar más eficientemente a ese problema Sí señor, sí señor, que de toda la razón A ver, le explico Es que nosotros tuvimos que investigar Y encontramos en el cuarto de donde desapareció el niño unas marcas Que aparecían y desaparecían inexplicablemente Nosotros hicimos una sesión con una medium Y el resultado de esa investigación Salió su nombre a flote ¿Usted pretende que yo le crea que porque yo aparezco en una tabla buija con una medium Yo soy el indicado para encontrar el niño? Sí, sí, claro, discúlpeme Pero es que de pronto con su colaboración podemos encontrar a ese niño ¿Es eso? A ver, a ver, a ver, miren Ustedes son periodistas Y seguramente tienen mucho tiempo para este tipo de historias fantasiosas Pero es que yo soy un ejecutivo muy ocupado Así que les ruego el favor Me desocupan aquí en la oficina Retírense Sí, háganme el favor Por favor, por favor Por favor, usted depende poder saber de ese niño Señorita, tengo que trabajar Háganme el favor Revisé todo el archivo del historial de la vivienda Y encontré cosas muy interesantes El lote fue comprado al distrito en el año 58 por un Tobías Martínez Que según los registros edificó el lote hasta el año 60 Y la siguiente anotación Pertenece a un proceso de sucesión por medio del cual pasa a manos de Joaquín Martínez En el año de 1999 Acércate Aquí está el tierno regazo Usa el pondero y marca el sendero Joaquín Martínez Joaquín Martínez Joaquín Martínez Año 1994 Claro Tobías es el papá de Joaquín Lo que quiere decir que esa casa Es una casa familiar de su construcción Pero lo que no entiendo es Es la fecha que dice el niño 1994 ¿Qué? Debe ser la fecha En que falleció Tobías Porque este señor Martínez Recibe la casa en un proceso de sucesión O sea que el de la grabación es la voz de Tobías Y los rostros de estas fotos es él también Eso confirmaría que el que está con él es el niño Tenemos que llevar a Joaquín a la casa Su papá por alguna razón se quiere comunicar con él Tal vez la presencia de Tobías fue la que llamó el umbral Hay que hablar otra vez con Martínez Sí, yo lo busco Presta una llevadora Tome Doctor Martínez, por favor Necesito hablar con usted urgente A ver, señorita Yo no sé cuál fue la parte que usted no entendió Pero se la pienso volver a explicar No estoy interesado en hablar con ustedes Así que por favor No pierda su tiempo Y no me haga perder el miedo Joaquín Martínez Joaquín Martínez Joaquín Martínez Año 1994 ¿Ahora se le interesa hablar conmigo? Resulta que Tobías desapareció hace tiempo Y nadie sabe de su verdadera La verdad yo quiero escosarme con ustedes No es fácil que una persona Aparezca en tu vida con una historia de estas veces Es muy difícil de asimilar No se preocupe que lo entiendo perfectamente Dígame una cosa ¿Cuándo fue que desapareció su padre? A ver, esto Creo que fue el 6 de septiembre de 1994 Y fue precisamente en la casa A partir de ahí yo le perdí el rastro Claro Esa es la ficha que le faltaba al rompecabezas Por eso el niño mencionó ese daño Ahora falta saber Por qué su padre tiene el umbral Y por qué está ahí Entonces tenemos a los Benavides Y a Clarisa que vamos para allá Yo recorrí mil veces estos pasillos Recuerdo precisamente que mi papá nos dijo Que había mandado a construir esta casa Para que sus hijos la recorrieran como animalitos Y efectivamente jugábamos horas y horas hasta que el cansancio Nos mandaba para la cama ¿Usted tenía una buena relación con su papá? Sí, definitivamente era muy especial Él me enseñó a compartir todos sus problemas Y también aprendió a compartir los míos Aquí precisamente tengo este detalle ¿Y esa foto? Es el único recuerdo que guardo de él La tomó precisamente mi mamá en ese sitio Y aquí tengo esta otra Este es mi cuarto De lo que era mi cuarto ¿Qué coincidencia? Este es el mismo cuarto donde el niño durmió por última vez A usted ahora le corresponde preguntarle a su padre ¿Dónde está el niño? Tobías Sabemos que habitas este espacio Reclamabas la presencia de tu hijo amado Y lo hemos traído a ti Dinos qué quieres Escúchame Ernesto Tu hermano Padre Aquí estoy para escucharte Dime dónde está el niño Conmigo Conmigo Ernesto ¿Ya no hay? Marcas Ya no hay nada Joaquín Ernesto tu hermano Me cerró en el cuarto de Chacharri Con la del sol Mis fuerzas se estuviaron Mi corazón me muestra Puedo decir adiós Padre Aquí estoy para escucharte Dime dónde está el niño Aquí conmigo En el cuarto Él viene hasta aquí Para que tú me sacaras ¿Dónde queda ese cuarto de herramientas? No, ese cuarto Lo cerramos Antes de vender la casa Cuando se remodeló ¿Cerrado? ¿Qué cerrado? No, pero de todas maneras Ahí existe un acceso En el clóset del cuarto ¿Por ella? Sí, sí Venga, toma Vamos conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga Buenas ¿Cómo amanecieron? Ah, completos Por lo menos Tú ya sabes, ¿no? Sí o no, campeón Sí, de nuevo Somos una familia Me duele mucho por ustedes Y por Joaquín Que se reencontró Con su papá también ¿Cómo estás? Bien Organizando mis juguetes Anoche estuvimos hablando con él Pero no se acuerda de nada Es como si hubiera estado dormido Todo el tiempo Jenny, yo le quería preguntar ¿Por qué el papá de Joaquín Raptó a mí? El espíritu de Tobías No había podido descansar en paz Él necesitaba que se supiera la verdad Y el niño le recordaba a Joaquín Cuando él construyó la casa La familia era muy parecida a la de ustedes Podríamos decir que Juan Andrés Le sirvió de puente Por decir así Bueno, sea lo que sea No quiero volver a saber Nada más de esa familia Ni de esta casa Hoy mismo vamos de acá Ahora que sabe todo lo que pasó ¿Usted qué va a hacer con su hermano ahora? No, no, no sé Ernesto es muy independiente Y hace mucho tiempo le perdí el rastro ¿Por qué le dice? Bueno, porque él realmente no es mi hermano Es mi medio hermano Cuando mi papá se casó con mi mamá Pues ya Ernesto existía Bueno, ¿y usted por qué cree que él le hizo eso a su padre? La verdad no sé Y no creo que haya sido la codicia Que haya sentido Ernesto por los bienes de mi padre Yo no entiendo Éramos una familia feliz Incluso Ernesto se las llevaba muy bien con el viaje Por eso yo no quiero buscarlo No porque ni entregándolo a las autoridades Puedo subsanar lo que estoy sintiendo Claro Esto debe ser muy difícil para usted No se imagina cuánto Nosotros éramos un clan Un grupo de amigos Que podíamos confiar el uno en el otro Miren, yo Yo les voy a confesar una cosa Los momentos más felices de mi vida Fueron con mi familia Y no quiero que este sentimiento se acabe Por eso yo estoy muy agradecido con ustedes De alguna manera me han ayudado a reencontrar a mi familia No, gracias a usted Sin su ayuda no hubieran podido encontrar a ese niño jamás Una casa nueva Una nueva emoción O la atadura a un pasado Cuando compramos algo Siempre estamos emocionados Con el bienestar que obtenemos de lo que compramos Nunca nos preguntamos por su pasado La casa que Carlos le regaló a su familia Guardó durante años Un secreto que sólo se podía descubrir Con el llamado del fuerte amor que existe entre padres e hijos La ilusión del regalo terminó Reuniendo a un fallecido padre con su hijo Para revelarle una desgracia Y a Carlos y a Andrea Separándolos De lo que más amaban Su pequeño hijo Juan Andrés Todo lo que te hace bien Siempre me puede hacer mal Al otro Tomás Agual Amado 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 Amado